como hemos comentado en el vídeo anterior la película entretiene de principio a fin aunque también hay que decir que fallan algunas cosas por ejemplo las idas y venidas del héroe hacen a la película un tanto confusa lamento que se marche usted quédese por lo menos a cenar con nosotros y ciertas secuencias están sin desarrollar como cuando es capturado a antonio baxter interpretado por bruno carotenuto que por cierto aquí le vemos en un descanso del rodaje bebiendo del botijo o por ejemplo las dos casas de las familias rivales se encuentran a escasos metros una frente a la otra como si de un escenario teatral se tratara el extranjero llega sin dinero sanmiguel montado en un mordégano y unas escenas más adelante ya monta un caballo para terminar la película de nuevo montando en la mula según ramón rojo el viejo proverbio mexicano si alguien armado de pistola se enfrenta con quien lleva un rifle el que tiene la pistola es hombre muerto es un viejo proverbio mexicano y usted qué opina no debe ser tan viejo si habla de rifles y revólveres la primera opción de sergio leone para interpretar a el hombre sin nombre fue henry fonda pero se lo ofreció a james coburn a charles bronson y a richard harrison pero todos rechazaron el papel por eso ya son ustedes muchos y a mí no me gusta la compañía tras las dificultades por fichar a un actor de prestigio internacional leone le ofreció el papel a eric fleming protagonista de la serie televisiva rohide que desinteresado por la oferta sugirió que se le ofreciese a su compañero de la serie clean iswood el contrato de clean iswood en la serie rohide le prohibía hacer películas en eeuu sin embargo no le prohibía hacer películas fuera de allí por lo que decidió viajar a europa y tomarse el trabajo como unas vacaciones sin darse cuenta que su vida y el western cambiarían para siempre y llegó por un puñado de dólares la película de sergio leone y eso me situó en otra dirección y resultó tan impactante que pude explorar otros géneros y probar otras cosas inicialmente las dos familias enfrentadas por el control de la venta de armas y el tráfico de licor eran los rojo y los morales pero el apellido de esta última familia sería sustituido finalmente por los baxter los baxter a un lado los rojo al otro y yo en medio cuando la película se estrenó en eeuu en televisión en 1975 se añadió un prólogo por la poca consistencia moral del personaje que interpretaba clean iswood en el que un representante de la ley al que daba vida harry dean stanton daba las órdenes a joe para deshacerse de las bandas de san miguel a cambio de un indulto ni clean iswood ni sergio leone participaron en este metraje adicional utilizándose un doble de iswood con el rostro oculto y que estuvo dirigido por monte hellman el poncho del que sólo existía un solo ejemplar para el rodaje se utilizó también en los dos siguientes westerns y compondría la trilogía del dólar la muerte tenía un precio y el bueno el feo y el malo otra vez como los viejos tiempos según el propio actor y dueño del mismo nunca fue lavado desde entonces el poncho se convirtió en un icono del espagueti western otra curiosidad es que enzo castellari tomó prestada esta toma nocturna del poblado para insertarla en el western conmigo veo disparo la melodía de la escena donde clean iswood está medio moribundo después de recibir la paliza a mano de los hombres de ramón rojo es la misma que utilizó posteriormente en esta secuencia del western dirigido por giulio petroni de hombre a hombre existen unas fotografías donde posan clean iswood y benito stefanelli dejando caer unos billetes y que se supone que podrían ser imágenes de recurso para la elaboración del diseño del cartel el rodaje se realizó en almería más concretamente en el cortijo el sotillo en los albaricoques y en el desierto de tabernas algunas escenas en italia pero la mayor parte del rodaje se filmó en la comunidad de madrid en la ribera del río alberche en la aldea del fresno el interior de la familia de los rojo se filmó en la casa de campo de madrid actualmente reconvertido en un restaurante y para el famoso poblado de san miguel se aprovecharía con varias modificaciones y ampliaciones el poblado de golden city ubicado en el municipio de hoyo de manzanares y que se construyó años atrás para la realización de películas de este género como curiosidad mario callano rodó al mismo tiempo las pistolas no discuten compartiendo el mismo poblado aunque el edificio encalado de la familia de los rojo no pudo utilizarse en ningún momento del film de callano ya que era exclusivo para la película de su compatriota sergio leone hoy día del poblado donde leone rodaría un año después otro momento estelar en la muerte tenía un precio sólo quedan un par de abrevaleros y algunos restos de ladrillos desperdigados por el suelo este lugar que aunque apenas queda nada de los decorados sigue siendo visitado actualmente por aficionados al western europeo que buscan localizaciones de decenas de spaghetti western que allí se grabaron los westerns y el cine que dirigirá y protagonizará a posteriori cliniswood serán deudores de todas las experiencias que compartió con sergio leone recordándole en su oscarizada sin perdón y utilizando momentos similares en sus películas realizando hasta ciertos guiños en otras películas apunta bien al corazón no te había dicho que se debe apuntar siempre al corazón